También que las sensaciones térmicas se encuentren un poco más bajas. En 5 grados Celsius para esta mañana a las 3 de la tarde, alcanzaremos 24 grados y una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados Celsius para el día de hoy. Además, para los próximos días, jueves, viernes y sábado, terminaremos la semana con cielos parcialmente nublados predominando para el día sábado. Mejores condiciones estarán despejando un poco más los cielos con temperaturas mínimas que continúan siendo un poco bajas, sobre todo matutinas, entre 5 y 6 y habrá un descenso para el sábado de los 3 grados Celsius máximas que también estarán, pero de manera ascendente, entre 27, 28 y 29 grados. Estarán templados, de templado a caluroso las temperaturas. Una visibilidad que se mantiene en 16 kilómetros, porcentaje de humedad del 64 por ciento, nubosidades que son mínimas para el día de hoy y sin probabilidad de precipitaciones en la capital de Aguascalientes y municipios. Sí, continúa la fuerza de los vientos. Está en este momento en 6 kilómetros por hora. Le reitero, entre 15 y 30 kilómetros serán las ráfagas máximas para el día de hoy. Preción atmosférica estable de 1,017 milibares. Además de que han transcurrido ya 46 días del año 2023, donde tuvimos el día de hoy un amanecer a las 7 con 22 tendremos y también nos espera una puesta a las 18 con 48. Nos esperará esta noche luna menguante y en total tendremos una duración del sol de tan solo 11 horas con 26 minutos. Y vamos a cerrar la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. Ingresó el frente frío número 33 de la temporada, como se lo estaba comentando. Estará en interacción con una vaguada polar generando para el norte y noreste de la República Mexicana inestabilidades, precipitaciones, ingreso de viento, descenso. También en las temperaturas mínimas hay una corriente en chorro para el interior de la República y un canal de baja presión que también favorecerá un poco la... Gracias. Gracias.